Condenado a ocho años y medio de cárcel, un destacado opositor ruso por denunciar los crímenes de guerra supuestamente cometidos por el Kremlin en la guerra de Ucrania. Ilja Yashin fue acusado de difundir información falsa sobre el ejército ruso en virtud de una nueva ley promulgada desde la invasión. Ha sido condenado por una retransmisión en directo en YouTube en la que se refería a la matanza de ucranianos en la ciudad de Bucha, cerca de la capital, Kiev. Yashin recibió el veredicto con una sonrisa, una actitud desafiante, que ha contrastado con el enfado de sus seguidores que le acompañaban durante la lectura a las puertas del tribunal de Moscú. Yashin fue uno de los pocos críticos del Kremlin que permaneció en Rusia durante la represión de la disidencia. Antes de que el juez pronunciara la sentencia, denunció que el juicio tenía motivaciones políticas y que la cárcel no le impediría seguir contando lo que considera la verdad. El encarcelado líder opositor ruso, Alexei Navalny, le ha expresado su apoyo.